¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida una semana más a este taller de creación de maquetas, concretamente a la penúltima clase en la que haremos un traveling para la grabación de nuestra maqueta. Con traveling, como ya sabes, me refiero a una especie de patín que va sobre ruedas y que permite deslizar la cámara de un lado a otro de una manera suave para hacer vídeos bastante interesantes, que es lo que haremos el último día. Fui a Abricomar a comprar los materiales, no me gasté más de 20 euros. Te digo exactamente lo que compré. Bueno, te lo dejo aquí en un listado. Codos son estos. Bueno, también tenemos tapones de los codos. También tenemos test. Uno de los... o sea, el... En vez de un tapón para el último... para la T de arriba, en vez de un tapón he comprado uno que va a rosca. Y ahora te contaré el cual es que... También cuatro ruedecitas. Son estas, ¿vale? Son las más apañeadas que he encontrado. Creo que van bastante bien y van a ir bastante rectas. Y un montón de tornillos también. No sólo para enganchar las ruedas a los tubos, sino también para enganchar la cámara al soporte. Es decir, esto vale 1,90 y puedes coger lo que tú quieras, ¿vale? Así que aprovecha si vas a abrir tu mal y coge todos los tornillos, clavos, tuercas que necesites. Y por último también compré un... bueno, un adhesivo de PVC. Hay varias... hay varios tipos. Hay más caros que este. Creo que es por los que tardan en secar. Pero este está bastante abañado. Esto en cuanto a materiales. Te estarás preguntando por qué lo he comprado tan grande. Realmente había medidas mucho más pequeñas, pero es que resulta que... Para daros una idea, uno de los tapones y uno de los codos, ¿vale? Aquí iría la rueda y esta sería una de las cuatro ruedas. ¿Qué pasa? Para que esto coincida con esto, este es el tamaño en el que se podían poner dos tornillos. O sea, era la única manera. Porque más pequeños no me cabían... o sea, no podía meter la rueda. No podía hacer los agujeros sin meter la rueda. Entonces, por eso son tan grandes las tuberías que he comprado, ¿no? Son de 50... o sea, tienen un diámetro de 50. Me olvidaba. Aparte de eso, compré un tubo de 3 metros, ¿vale? Que si vas a comprarlo luego cuando... o sea, lo tenéis que comprar entero. Y cuando... o sea, nada más pagar, pues tienes una... una mesa en la que puedes cortarlo para que te quepa en el coche donde tengas que transportarlo. Bueno, básicamente, pues... ya lo hubieras montado, pero van a ir varios trozos. Y... y ya está. Yo no los he cortado todavía, el PVC. O sea, lo corté en grandes trozos. Pero, bueno, me dice aquí un esquema, ¿vale? Que, bueno, fue bastante intuitivo. Cuando... cuando lo tenga completado te lo enseño y te enseño todas las partes. Y necesito, eso, cortar el PVC. Para yo... bueno, voy a ir a casa de mi vecino que tiene herramientas para... para cortar. De todas maneras, con una simple sequeta, podrías cortar perfectamente el PVC. Y... eso también, eh... para la superficie de... que va encima de... o sea, que va en la cámara, o sea, la última T. Aquí hay una superficie con un... con un tornillo que iría luego... eh... con el... con el... lo diré, con el tornillo de la cámara. Y he comprado, pues nada, un conglomerado de estos, que recortaré y... y pegaré. Te lo enseño ahora, ¿vale? Acabo de venir, de... de estar con... con mi vecina en su taller. Y, eh... te cuento lo que he hecho con él, porque... eh... creo que es necesario que lo sepas, para que lo hagas tú también. Mmm... por un lado, he unido... he unido... a estos tapones, eh... las cuatro ruedas. Acuérdate que cada tapón iba... o sea, iría en un codo. Ahora... ahora lo monto, para que lo veas. Eso por un lado. He hecho... esto, ¿vale? Que es súper importante. Mira, eh... nada, cogí dos troces de... de madera. Pegué... el tapón este... que va con rosca, que es el último. O sea, este va aquí, y luego ya iría la cámara aquí, ¿vale? Y, eh... nada, le... un tornillo como este, ¿vale? Que cabe en la cámara, se mete aquí. Y aquí, al poner la cámara, se queda totalmente... totalmente sujeta. Eso, eso. Y también he cortado los... los trocitos del tubo de PVC. Creo que han sido seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sí, de esta manera, para que... o sea, en mi caso mide seis centímetros. Para que cuando lo metas en alguna tubería, se quede justo, ¿vale? Y esto ahora, pues, lo pegaré con... con el PVC este. Con muchísimo cuidado de que... de que mantenga totalmente la... la forma, ¿vale? Que no se te quede así, porque luego puede darte problemas a la hora de rodar. Ve a montarlo para que lo veas. Y... y nada, si tienes alguna duda, pues, me la comentas por el campus virtual o por el grupo de WhatsApp. . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!